Cada año, el 29 de septiembre, en comunidades de las montañas de Guerrero se celebra la fiesta de San Miguel. Se agradece a la tierra y a la milpa por los primeros elotes y se dedican ofrendas para que vengan buenos tiempos, para que no se sufra hambre. Cada pueblo tiene sus maneras. En Xocoyolcintla, muchas familias conservan la costumbre de reunirse en sus parcelas, donde a lo largo del temporal sueñan y trabajan, pero también conviven. Bajo la sombra de algún árbol, las familias preparan una ofrenda de agradecimiento con plantas de maíz, flores y comida. También se adornan las milpas con flores de pericón o yautli. Esta planta está ligada al calendario agrícola. Empieza a salir con las primeras lluvias, avisando que es buen tiempo para sembrar, y su flor acompaña la cosecha del elote tierno. Las familias y los invitados preparan un sabroso elopozole, hecho con elotes tiernos, recién cortados, los primeros de la cosecha. Mujeres, hombres y niños participan y conviven en esta preparación. En un ambiente familiar, niños y grandes comen en torno a la ofrenda, gozando su elopozole, que es uno de los productos resultado de su trabajo, su amor por la milpa y por la madre tierra. También le ponen el opozole y mezcalito a la ofrenda. Así lo enseñaron los antigüeños para alimentar a las parcelas y las milpas, ofrendándolo recibido, agradeciendo por la abundancia, dándole de comer al maicito y a su gente. Así es como se celebra en Xocoyolcintla los primeros elotes, con las familias entre las milpas, conviviendo y agradeciendo los alimentos que se reciben, entre todos se trabaja y entre todos se disfruta. Gracias. 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 Gracias.